¡Alegrate! ¡Oh, buena, buena versión! ¡Vención! ¡Visto, vención! ¡Vención! ¡Adiado en la cruz! ¡Vención! ¡Visto, vención! ¡Vención! ¡A toda potencia! ¡Era Jesús, Hijo de Dios! ¡A nadie se puede perder! ¡Era Jesús, Hijo de Dios! ¡Era Jesús, Hijo de Dios! ¡Vención! ¡Visto, vención! ¡Vención! 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 ¡Al diablo en la cruz! ¡Vención! ¡Visto, vención! ¡Vención! ¡A toda potencia! ¡Vención! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!